Bienvenidos a La Naturaleza en un clic, el canal de Youtube donde os mostraré las curiosidades del mundo que nos rodea, sobre todo de los animales. Para empezar, os voy a enseñar el comportamiento tan curioso de unas amigas que tengo muy cerca, en aquella planta. Los protagonistas de hoy son las hormigas y los pulgones sudácidos, esas motas oscuras con patas que se ven si miras con más atención. Lo que están haciendo las hormigas no es pasearse por la planta, sino que están pastoreando o, como también se dice, ordeñando a los pulgones. Es decir, estos excretan una sustancia resultado de la digestión de la savia de las plantas, que es su alimento. Esta sustancia es la melaza y tiene gran cantidad de azúcares, que son muy importantes para la dieta de las hormigas. Así que lo que está sucediendo en el vídeo es una relación simbiótica mutualista. Es decir, las hormigas protegen a los pulgones de cualquier depredador que se acerque y recoge la amenaza sin dañarlos. Así que todos salen ganando. A simple vista, no se ve cómo las hormigas recogen la melaza. De hecho, ha pasado una vez mientras mirabas y no lo has visto. Pero ¿qué pasa si amplío la imagen? Fíjate en lo que señala la flechón. ¿No lo has visto bien? Pues repitiendo la cámara lenta, se ve la gotita de melaza excretada por la parte posterior del pulgón, a la vez que la hormiga lo estimula con sus antenas. Una vez excretada, la hormiga la recoge con sus mandíbulas y con ella se alimentará tanto ella como el resto del hormiguero. Esta asociación entre hormigas y pulgones es muy común y si es muy efectiva puede llegar a ser un problema. Yo tengo la suerte de que esta planta no se ve afectada apenas, pero puede acabar con gran parte de la cosecia de un agricultor. ¿Por qué? Bien, pues porque la forma de alimentación de los pulgones es clavando un estilete, con el que succionan la salida de las plantas, igual que hacen los mosquitos al picarlos. De esta forma se lo ponen mucho más fácil a bacterias y virus para entrar en la planta y estas pueden enfermar con frecuencia. Así que los agricultores tienen que poner medidas para que no hayan demasiados. Y puede que no sea solo problema de un año, puede ser de varios seguidos, de al que bastantes especies de hormigas guardan los huevos de los pulgones en el hormiguero durante el invierno. Y cuando vuelve a ser primavera, una vez que nacen, los transportan hasta las plantas para que se alimenten y así poder continuar beneficiándose de ellas durante años. Así que ya sabes, si tienes plantas, vigila que no les afecten demasiado. Y si piensas cultivar o talizar, vigila aún más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, podéis suscribiros al canal y compartirlo. ¡Hasta la próxima!